El equipo chino de Ypika ha hecho historia en los Juegos Asiáticos de Hanzhou al ganar por primera vez el oro en la final por equipos del concurso completo, mientras que Huatian, del país anfitrión, también subió a lo más solto del podio en la competición individual. El cuarteto chino del concurso completo, compuesto por Lian Ruji, Pao Yinfeng, Sun Hua Tong y Huatian, se alzó con el primer puesto con 86,80 puntos. Japón fue plata y Tailandia bronce.